¡Lim Plim! Hoy presentamos… ¡Muñeco de Nieve! En el jardín los niños juegan todos juntos. Jejeje. Es muy suavecito, Arafa. ¡No me gusta! ¡Es aburrido! Mmm… ¡Ah! ¡Parece nieve! ¡Sí! ¡Podemos hacer un muñeco! Buena idea, niños. Hagamos uno entre todos. ¡Sí! Más algodón. ¡Más algodón! ¡Más algodón! ¡Más algodón! Mmm… ¡Qué curioso! Ya no tenemos más. ¡Ay no! ¡No hay más! ¡Oh! Ya casi termino mi muñeco. Solo me falta más algodón. ¡No hay más! ¡Tú lo has terminado! Acuarela, íbamos a hacerlo juntos. ¿Qué sucede, niños? Nos quedamos sin algodón. Y no podremos terminar nuestro muñeco. Ni yo el mío. ¿Pero no íbamos a armar uno entre todos? Mmm… ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim! ¡Oh! 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 ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! Me contó un pajarito… lleno de nieve… que no han podido terminar su muñeco. ¡Conozco un lugar especial donde podremos terminarlo! ¿Vamos? ¡Siii! Y ustedes, amigos, ¿quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tunis sube al cielo ¡es genial! Tu tu Tunis baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de la Nieve! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué divertido! ¡Amigos! ¡Aquí podremos hacer juntos el muñeco de nieve! ¡Sí! ¡Qué divertido! Con esta nieve podré hacer mi muñeco ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Fallaste, Meili! ¡Oh! Mmm… ¡No me gusta la nieve! ¡Ay! Con toda esta nieve podremos hacer el muñeco más lindo ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¿Qué sucede, Acuarela? No puedo hacer el muñeco. Y la nieve desaparece. Mmm, ya veo. Veo que Wichiwi quiere mostrarnos algo. ¡Oh! ¡Ah! Amigos, ¿puedo hacer el muñeco con ustedes? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Gracias, Acuarela! ¡Listo! Pero a este muñeco le falta algo. Fíjate en tu mano, Acuarela. ¡Oh! ¡Bello, ayúdame, por favor! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Y muy grande! Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf, plaf. Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf, plaf. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Con tus manos y mis manos, formaremos un equipo que te va a encantar. Con tus manos y mis manos, más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer. Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf, plaf. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Con tus manos y mis manos, más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer. ¡Oh! 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 Y ahora… ¡Miren! Y ustedes, ¿a qué van a jugar junto a sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que es más divertido cuando hacemos algo entre todos. ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! Hoy presentamos… ¡Un increíble robot! Los niños se divierten armando juntos un nuevo juguete. ¡Soy Hoggie el robot! Niños, armemos el robot entre todos. ¡Sí! ¡Sostenlo, Acuarela! ¡Oh! Esperen, amigos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Deben hacerlo girar? ¡Y listo! ¡Colócalo aquí, Bam! No, no, amigos. Ustedes no saben armarlo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Nesho! ¡Déjanos armarlo! ¿Esta pieza va aquí? ¿Ah? Luego las manos… Arafa dijo que… Luego la cabeza… Y… por último… Yo colocaré la mano. ¡No Hoggie! ¡Espera, te mostraré cómo hacerlo! ¡Déjame a mí, Nesho! ¡No! ¡Ya lo termino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nesho! Niños, ¿qué ocurrió con el robot? Nesho lo arruinó. Eh… es que yo sabía cómo armarlo. ¿No íbamos a armarlo entre todos? ¿Y ahora? ¡Oh! 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 ¡Plim! ¡Oh! 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 ¡Hola, amigos! ¡Hola Plim Plim! Un pequeño amigo me contó… ¡Que su robot se arruinó! ¡Conozco un lugar donde podremos seguir jugando! ¿Vamos? ¿Podemos ir a Arafa? ¡Claro, niños! ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Hola! 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 ¡Te invito a jugar! ¡Vamos! ¡Te invito a cantar y a reír! ¡Y un mundo mágico descubrir! ¡Yo soy tu amigo Plim Plim Plim! ¡Lleguemos! ¡Bienvenidos al mágico parque de los robots! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Con estas piezas mágicas podremos armar nuestro robot! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Armemos la mano, Bam! ¡Lo logramos! ¡Colócalo aquí, Acuarela! ¡Esperen! ¡Yo sé cómo armarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Deben ajustar esta pieza? ¡Nesho! ¡Estábamos! ¡No! ¡No saben armarlo! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Ya sé! ¡Oh! 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 ¡Nesho! ¿Qué sucede? ¡No puedo armar el robot, Plim Plim! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¿No habrá otro modo de hacerlo? ¡Oh! ¡Ponle el brazo, Bam! ¡Yo lo sostengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Debíamos armarlo juntos! ¡Claro que sí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Puedo armarlo con ustedes? ¡Claro Nesho! ¡Lo hicimos! ¡Como un gran equipo! Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf. Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar. Con tus manos y mis manos, más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer. Una mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen plaf plaf. Somos un equipo listo para ayudar, si juntamos nuestras fuerzas nadie nos podrá parar. Con tus manos y mis manos y otras manos más, formaremos un equipo que te va a encantar. Con tus manos y mis manos, más las manos de él, formaremos un equipo imposible de vencer. Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! 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 ¿Y ustedes? ¿Van a cooperar con sus amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que trabajar en equipo siempre es más divertido. Soy Jody el robot. ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Hula Hula! En el jardín los niños juegan al Hula Hula. ¡Nesho! ¡Detente! ¡Amigos! ¡Me mareo! ¡Oh! ¡Cuidado! Nesho ¿Estás bien? Fallaron mis cálculos. Yo te mostraré cómo se hace. Cintura, 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 cintura… ¡Oh! ¡Cintura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así hay que bailar! ¡Oh! 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 Mmm… Yo también puedo hacerlo. ¡Oh! ¡La, na, na! La, 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 la! ¡Oh! 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 Mmm… ¡Jejeje! 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 ¡Mira Bam! Mmm… 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 ¿Me dejas jugar de nuevo? Mmm… No, estoy usándolo. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? ¡No! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Me dejas probar? ¡No! ¡Estoy jugando yo! Mmm… Mmm… ¿Y ahora? ¡Dije que no! Mmm… ¡Oh! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Todos queremos jugar! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ping! 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 ¡Lo rompieron! Mmm… ¡No hay más Ola Ola! Mmm… Mmm… ¡Oh! 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 ¡Ping! ¡Ping! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! ¿Me contó un pajarito? Que ya no pueden jugar con sus hula hula Conozco un lugar donde podremos bailar y divertirnos ¿Vamos? ¡Sí! Y ustedes amigos ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo ¡es genial! Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque mágico de los Hula Hula! ¡Wow! ¡Increíble! Con los mágicos y musicales Hula Hula ¡Bailaremos los ritmos más divertidos! ¡Sí! ¡Oh! ¡A mover la cintura! Hoggie 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 es el mejor del mundo ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Y puedes hacer esto? ¡Sí! ¡También! Mmm ¿Me prestan un hula hula? ¡No! ¡Lo estoy usando yo! ¡Y yo también! ¡Oh! ¡Ooooh! 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 ¿Qué sucede? ¡No funcionan! ¡Ooooh! Amigos ¿Ah? ¿Por qué no se divierten con sus hula hula? No podemos bailar Plim Plim. Mmm… ¡Qué extraño! ¿Vieron dentro? ¡Ooooh! ¿Ah? ¡Ooooh! ¡Ooooh! Mmm… ¡Toma mi hula hula! ¡Ooooh! ¡Genial! ¡Gracias! Hoggie ¿Me lo prestas? ¡Oh! Mmm… ¡Sí que te lo presto! ¡Wow! ¡Nesho! 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 ¡Oh! ¡Debemos compartir! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! Amigos ¿Quieren jugar con nuestros hula hula? ¡Sí! ¡Bailemos todos! ¡Qué divertido es compartir! ¡Sí! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad ¡Si! 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 Compartir, compartir Eres la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Serás grande de verdad ¡Si! 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 Compartir, compartir Con amigos soy feliz Compartir, compartir Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Y ahora… ¡Miren! ¡Wow! 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 Y ustedes amigos ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando compartimos todo es más divertido Jogi 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 ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos ¡Un día de picnic! Hoy es un día especial Y juntos compartiremos un picnic ¡Niños! ¡Qué bonito es este lugar! ¡Si! Acuarella, ¿Has traído el mantel? ¿Eh? No, yo no tenía que traerlo ¡Si Acuarella, tenías que traer el mantel! Mmm… Esa era tu tarea para el picnic Bam, Nesho, ¿Han traído las frutas? ¡Si! ¡Las tiene Bam! Mmm… ¡Si! ¡Las he traído! Mmm… ¡Pero estaban tan ricas! Mmm… ¡No tenías que comerlas! ¡Las habíamos juntado para el picnic! Todos eran responsables de algo ¡Yo no me olvidé el jugo! ¡Yo tampoco! ¡Yo traje las… ¡Las servilletas! Mmm… ¡Me las olvidé! Niños, hoy no hemos sido responsables ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Y vamos a hacer un picnic! ¡Qué divertido! ¿Y cuál es el problema? ¡Ellos no trajeron las cosas! Mmm… Mmm… ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Hola Hola ¡Hola! Hola Te invito a jugar ¡Vamos! Te invito a cantar y a reír Y un mundo mágico descubrir ¡Yo soy! ¡Amigo Plim Plim! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Caminos Mágicos! ¡Oh! ¡Cuántos caminos! Parece un laberinto ¡Oh! Aquí hay cinco caminos, uno para cada uno. Todos llevan al final del recorrido. Solo si pensamos en el picnic para compartir con nuestros amigos. ¿Quieren hacerlo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Una pelota o los vasos? Yo seré el primero en llevar los vasos. ¡Oh! 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 ¡Pinceles para pintar! ¿Llevaré el mantel o los pinceles? ¡Claro! ¡El picnic! ¡Llevaré el mantel! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡An hermoso vestido de princesa! Pero… ¿Vestido o… Servilletas? ¡Sí! ¡Las servilletas para el picnic! ¿Una lupa o una canasta? ¿Qué debería elegir? ¡Tal vez! ¡Oh! ¡La lupa! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Oh! 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 ¡Ya sé! Con la canasta podría ayudar a Bam! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Lo haremos! ¡Sí, sí! ¡Lo haremos! ¡Con fuerza! ¡Sí, sí! ¡Lo haremos! ¡Sí, sí! ¡Ayudando, ayudando vamos a crecer! ¡Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer! ¡Ayudando, ayudando somos mucho más! ¡Dando alegría crecerá la amistad! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo haremos! ¡Sí, sí! ¡Ayudando, ayudando vamos a crecer! ¡Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer! ¡Ayudando, ayudando somos mucho más! ¡Dando alegría crecerá la amistad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es tan delicioso! ¡Y ahora, miren! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 ¿Y ustedes? ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuanto más responsables somos, más crecemos. ¿Hay más manzanas? ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Uno, dos, tres, a sonar! Nuestros amigos están jugando en el parque del jardín con sus instrumentos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Juguemos a la orquesta! ¡Ya, ya! ¡Qué buena idea! ¡Suena delicioso! ¡Vamos a inventar canciones! ¡Mmm! ¡No! ¡Toquemos mi canción! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Toquemos la canción de Hoggie! ¡Ah! 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 Así no juego. Esta orquesta es la peor que he oído. ¡Es cierto! No parecemos una orquesta de verdad. ¡Ooooh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Parece que algo no suena bien. ¡Oh! ¡No podemos! ¡Oh! ¡Queremos jugar a la orquesta, pero algo no funciona! Mmm... ¡Ya sé! ¡Iremos al Parque de la Música! ¡El lugar donde nacen todas las melodías! ¡Sí! ¡Parque de la Música! ¡Eso sí suena genial! ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos, quieren venir con nosotros? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, Tuni sube al cielo! ¡Es genial! ¡Tú, tú, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim Plim! ¡Sí! 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 ¡Tú, tú, Tuni sube al cielo! ¡Es genial! ¡Tú, tú, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de la Música! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué es increíble! ¡Hay instrumentos para todos! ¡Y gigantes! ¡Y son hermosos! ¡Oh! ¡Suena delicioso! ¡Música de colores! ¡Eh! 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 ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Jeje! ¡Qué curioooooooosoooooo! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Ajá! Veo que ya eligieron sus instrumentos. ¡Ahora podemos jugar a la orquesta! ¿Listos? ¡Siii! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mmm! 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 ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡Sí! 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 Mmm… ¡No! ¡No me gusta nada! ¡A mí tampoco! ¡No, no es linda! ¡Aturde! ¡Quizás nos sale mal porque no nos escuchamos! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Intentemos de nuevo! ¡De a uno a la vez! ¡Qué buena idea! ¡Yo primero! ¡Segunda yo! ¡Yo, yo! ¡Tercera yo! ¡Y yo cuarto! ¡Yo seré el primero en terminar! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Aaaah! ¡Oh! 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 ¡Bien amigos! ¡Respetando los turnos! ¡Sé que suenan bien! ¿Sí? ¿Somos una orquesta? ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Somos una orquesta! ¡Sí! ¡La más musical de todas! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué bien suena cuando trabajamos en equipo! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! Hoy aprendimos que todo resulta mejor si trabajamos en equipo. Ahora sí que pueden tocar mi canción. ¡Jajajaja! ¡Quiero amar Plim Plim Ey! ¡Quiero amar Plim Plim Ey! Hoy presentamos… ¡Un regalo para Rafa! Hoy es mi cumpleaños y creo que nuestros amigos quieren hacerme un regalo. ¡Hola! ¡Encontré el mejor regalo para Rafa! ¡Es redondo! ¡Como una pelota! ¡No! ¡Mejor miren el mío! ¡Es un rectángulo! ¡Como un libro! ¡No hay regalo más dulce que el mío! ¡Tiene forma de triángulo! ¡Como una porción de pastel! ¡El mío es el más colorido! ¡Es un óvalo! ¡Como una paleta de colores! ¡El mío es el mejor! ¡Y tiene forma de cuadrado! ¡Como una foto mía! ¡El mío le va a gustar más! ¡Es más lindo el mío! ¡Pero el mío es el mejor! ¿Qué sucede? ¿Por qué pelean? ¡Feliz cumpleaños Rafa! ¡El mío primero! ¡No! ¡El mío es el más bonito! ¡Abra el mío primero! ¡Yo debería ser el primero! ¡Yo no quiero que abran mi regalo! ¡No, no, no! ¡Si se pelean, yo no quiero ningún regalo! ¡Me pone muy triste que no sepan compartir! ¡Pf! ¡Pf! ¡Oó! ¡Plim Plim Trim! ¡Hola amigos! ¡Y feliz cumpleaños! Gracias, Plim Plim. Pero, ¿por qué está triste Arafa? ¿Ustedes saben? ¿Qué les parece si le hacemos un regalo que le devuelva la sonrisa? ¡Sí! ¿Y ustedes, quieren devolverle la sonrisa a Arafa? ¡Sí! ¡Claro que sí! Viajaremos con Toonie para festejar el cumpleaños de Arafa. Pero antes, juntemos todos los regalos en la bolsa mágica de la amistad. Yo no quiero poner mi regalo. ¡Mmm! Yo llevo mi regalo. Y yo también. ¡Mi regalo puede romperse! ¡Yo no lo dejo! ¡Ya! Por las dudas, yo también llevo el mío. ¡Aaah! ¿Qué sucede? ¿Por qué no enciende? Mmm… ¡Megalos juntos! ¡Bueno, no sabía! ¡Oh! 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 ¡Qué lindo! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! Sonrisas son 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 sonrisas sonrisas son! ¡Oh! 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 ¡Llegamos! ¡Qué maravilloso lugar! ¡Bienvenidos al parque mágico de los cuentos! ¡Dónde están las historias más fantásticas! ¡Cuántos libros hermosos! ¡Yupi! ¡Oh! 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 ¡Cuántos libros para leer! ¡Sí! ¡Tengo hambre! ¿Soplamos las velitas? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Cantemos juntos! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Arafa, feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Ya diste la vuelta a la ronda del sol! ¡Y otra ya comenzó! ¡Sí! ¡Porque hoy es tu cumpleaños! ¡Arafa, feliz cumpleaños! ¡Otra velita vas a soplar! ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Bravo Arafa, feliz cumpleaños! ¡Bravo Arafa, feliz cumpleaños! ¿No se olvidan de algo? ¡Oh sí! ¡El regalo! ¡Sí! ¡El regalo para Rafa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y ahora! ¡Miren! ¡Wow! ¡La bolsa creó un cuento mágico con nuestros regalos! ¡Wow! ¡Un cuento mágico! ¡Es una historia sobre nosotros! ¿Quieren escucharla? ¡Sí! ¡Sí! ¡Había una vez un mundo mágico! ¡Y ustedes, amigos! ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que compartir es mágico. Señorita, ¿va a abrir el mío primero? ¡Quiero más Plim 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 Hey! ¡Quiero más Plim Plim Hey! Hoy presentamos… ¡Pequeños inventores! Hoy los niños inventan sus propios juguetes. ¡Mmm! 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 ¡Es el Cuchicha Tenedorote! ¿Oh? ¡Mmm! 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 ¡Funciona delicioso! ¡Delicioso! Acuarella, ¿me escuchas desde allí? Probando. Aquí Acuarella, ¿Hola? ¿Hola? ¡Listo! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Aaah! Lancemos mi pelota primero ¡No Hoggie! ¡Lancemos esta primero! ¡Mmm! ¡No Nesho! ¡Espera Hoggie! ¡Oooh! 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 Hoggie, ¿te encuentras bien? ¿Qué sucedió? ¡Nesho arruinó nuestro invento! Hoggie no quería lanzar mi pelota ¡Nuestro invento ya no sirve! Y el cuchicha tenedorote tampoco ¡Oooh! ¿Y ahora qué haremos? ¡Oooh! 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 ¡Peglim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! Un pequeño amigo me contó que ya no pueden jugar con sus inventos. Conozco un lugar donde podremos inventar juguetes maravillosos. ¿Vamos? ¿Podemos ir a Arafa? ¡Sí niños! ¡Sí! ¿Y ustedes? ¿Quieren ayudarnos con nuestros inventos? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Tú, tú, 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 tú y sube al cielo es genial! ¡Tú, tú, 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 tú y baja al fondo del mar. ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! De la mano de tu amigo Plim 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 Pl ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Inventos Mágicos! ¡Wow! ¡Que alguien me pellizque! ¡Oh! ¡Aquí encontraremos mágicas piezas para armar nuestros inventos! ¿Vamos a buscarlas? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Qué curioso! ¡Esto nos sirve! ¡Oh! 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 ¡Tom! ¡Toma esta cuchara! ¡Gracias Acuarella! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Camboogji! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmmm! ¡Arruinaste el invento! ¡No! ¡Tú lo usabas mal! ¡Tú! ¡Mmmmm! ¡Cambo! ¿Por qué no están inventando? ¡Él no sabe armarlo! ¿Ah? Pero, ¿han visto cómo se divierten sus amigos? ¡Oh! Espera Acuarela, creo que esta pieza va aquí. ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí, Mili! ¿Me escuchas? ¡Cambio! ¡Claro! ¡Hagámoslo sin pelear! ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Oh! 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 ¡Lancemos tu pelota, Hoggie! ¡Sí! Son, son, son sonrisas Sonrisas son Son, son, son son Sonrisas Sonrisas son Las que te hacen sentir mejor Y te ponen de buen humor Son pequeñas gotas de amor Vente mano del corazón Son, son, son sonrisas Sonrisas son Son, son, son son Sonrisas Sonrisas son Son... ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora ¡miren! ¡Bien! ¿Y ustedes? ¿Van a divertirse como buenos amigos? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que jugar sin enojarnos es mucho más divertido. ¡Yo sabía cómo armarlo!